comienza autofans tv ahora sí vas a saber de autos nuevo programa de autofans tv como todos los sábados a las 21 horas por esta su señal metro de cable visión canal 8 y repetidoras y con repeticiones aquí estamos con ariel presentando este programa de autofans tv y todos los días en nuestro sitio web y en las redes sociales comunicando nuestra pasión para todos ustedes los autos motos y camiones ariel que tenemos para este programa algo muy importante tenemos bueno un pre lanzamiento vamos a decirlo así de dos vehículos 100% eléctricos de la marca volkswagen que llegaron a nuestro país todavía no entran en comercialización pero ya se hizo un pequeño adelanto para la prensa también tenemos un test drive muy especial de un gran sedán alemán el nuevo audi a7 programa lleno de novedades también con muchas noticias hemos probado los autos eléctricos y tuvimos con el presidente de volkswagen argentina con los ejecutivos también programa lleno de novedades y muchas cosas importantes para ustedes no adelantemos más comencemos ya señoras no se nos ocurra cambiar de canal que así empieza autofans tv en un día hermoso estamos aquí en en el local de fadeac estamos probando los autos nuevos autos eléctricos y de 3 y de 4 de volkswagen argentina ha hecho este evento para periodistas muy muy lindo estamos con el presidente de volkswagen argentina el señor tomás of jansky cómo estamos muy bien como lindo con vehículos tan tan interesantes cuando vienen a la argentina para vender vamos a ver estamos trabajando fuertemente sobre el lanzamiento hay una demanda muy alta en el mundo las ventas de vehículos eléctricos global en el primer trimestre fueron casi 100 mil unidades en el mundo 66% más que el año pasado es un éxito total si es un éxito muy 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 grande y muestra que que hay una hay una demanda que crece cada día para vehículos eléctricos particularmente en europa en china y también en los estados unidos en este momento cómo anda volkswagen argentina cómo vamos a andar este año no como siempre tenemos un optimismo tenemos dos productos muy populares con con amargo y está con una demanda alta aquí en argentina pero también en la región américa latina y es también la primer año entero de el taos no está es yo vi un éxito total si tenemos una alta una muy alta demanda aquí en argentina en brasil también en el mercado más grande y los últimos mercados de la mexicana por ejemplo chile también bueno muchísimas gracias con el más dos veces fuerte lo vas a llevar a 40 entonces manos en el volante vamos a soltar el freno darle un chiquitín nomás al acelerador para que salga no usamos más los pedales solo volante entonces te va a llevar a los 40 que es lo que vos le marcaste como velocidad crucero estamos a los 40 ya estamos entonces ahora fíjate que en la realidad aumentada y adelante tuyo deberías ver el velocímetro deberías ver en verde cuando detecta los carriles te los va a marcar con líneas verdes fijate que detecte los carriles en verde listo soltalo entonces acá el auto ya tiene control fíjate que ya está acomodando va a ser la curva y te va a empezar a pedir que tomes el volante porque si señor tome el volante exacto si no lo haces va a empezar con alertas sonoras entonces si no lo haces interpreta que algo te está pasando va a tratar de despertarte con estirancitos en el cinturón de seguridad ahí está mirá mirá y si seguís sin tomar el volante tiene el vehículo bocina balizas y dispara un llamado de emergencia continuamos en el evento del futuro de la movilidad sustentable de volkswagen y me encuentro con el responsable del producto frank muchísimas gracias por el espacio muchas gracias a vos un gusto estar acá con ustedes disfrutando de este increíble día así es bueno vamos a contar a la gente que nos encontramos en el lanzamiento del id3 y el id4 en realidad es un adelanto hacia la prensa no yo diría que es más un teaser no es tanto un lanzamiento la idea es que puedan probarlos tener un primer acercamiento de lo que es manejar un auto eléctricos 100% eléctrico y los primeros dos emblemas de la marca en lo que es la estrategia de electrificación a futuro bueno arrancamos si querés por la parte digamos más el hardware digamos lo que tenemos acá es dos autos que están montados sobre la nueva plataforma eléctrica del grupo es una plataforma modular que es plataforma MEB los dos tienen el piso digamos donde se ubican las celdas de baterías uno de ellos el id3 tiene un pack de baterías de 58 kilowatts netos y el id4 tiene 77 lo cual nos va a dar en el caso del id3 420 kilómetros de autonomía en el caso del id4 520 kilómetros de autonomía que nos sobra digamos para de lo que es el uso rutinal diario o hasta para viajes cortos o medianos ambos tienen el mismo motor 204 caballos con 310 newton metro de torque vamos a ver cómo es característico en los vehículos eléctricos desde el momento inicial que apretamos el acelerador vamos a tener el 100% del torque funcionando con lo cual ese impacto y ese esa aceleración desde el inicio la vamos a poder disfrutar hoy acá y bueno obviamente también disfrutar de todas las asistencias tenemos asistentes de seguridad y de asistentes de manejo de última tecnología control crucero adaptativo control de carril tiene un asistente de emergencia en donde el auto puede interpretar si nosotros no estamos respondiendo a las alertas interpreta que estamos en una situación de emergencia y realiza una maniobra de detención del vehículo y bueno otra otra característica muy importante es nosotros estamos siendo cada vez más una empresa de software que sólo de hardware como hoy digamos que hacíamos autos motores y cajas digamos entonces otra cosa importante es todo el sistema operativo del auto es un sistema totalmente nuevo intuitivo lo que tenemos enfrente cuando nos sentamos en el espacio conductor va a ser cada vez más parecido una tablet donde vamos a controlar todo el vehículo te tengo que hacer alguna consulta más porque la gente lo pregunta siempre cuáles son las dos grandes diferencias entre el id3 y el id4 me quedó claro que hay un común denominador en lo que respecta motor y en pack de baterías pero los noto distintos mira ahí tenemos una primera diferencia que es en el pack de baterías en el id3 como decíamos antes tenemos un pack un poco más chico entonces va a tener un poquito menos autonomía el aviv 4 tiene un una batería más grande entonces nos va a dar la oportunidad de extendernos un poquito más en autonomía esto si vos ves el lanzamiento en europa el auto ambos autos se han lanzado con diferentes packs de batería porque uno puede necesitar más o menos o sabe más el uso que le va a dar entonces tal vez elige un pack de baterías más grande o uno más chico en el caso que tenemos acá el del id3 es de 58 kW y en el caso del id4 son 77 kW después otras diferencias principalmente la postura de manejo una es un suv es un auto con otro con otro porte el id3 es un hatch entonces es un auto muchísimo más maleable tiene una capacidad de maniobra si querés mucho mucho más chica en términos de equipamiento estas dos son las versiones tope de gama en este caso tenemos el honor de tener las versiones first las dos son la primera edición de cada uno de los dos autos así que te diría coleccionable porque fueron fue una tirada limitada que se hizo para para la preventa de ambos vehículos así que nada no no mucho más hoy en europa ya se encuentran comercializando estas versiones si 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 los dos los dos los dos vehículos ya no en sus versiones first hay una nueva denominación de los id que son pure pro que traen diferentes niveles de equipamiento pero si ya están ya están a la venta y disponibles para nuestros clientes en europa bueno fran yo siempre invito a la gente que vaya a los concesionarios a verlo ahora vamos a decir que esto era un tears para la prensa y que por favor esperen entonces que esperen un poquito esperamos poder tener también un tis para clientes estamos viendo si si lo podemos armar y eventualmente ya comunicaremos el lanzamiento cuando cuando sea cuando sea posible muchísimas gracias por la nota gracias nosotros seguimos con más autofans presentamos club toyota la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte como funciona escanea el código qr para registrarte y empezá a disfrutar tenés un toyota sos parte nuevo chip commander llegó una nueva dimensión para tu aventura fe médica medicina hecha por médicos cartilla con libre elección de profesionales los más importantes centro de diagnóstico y tratamiento cobertura odontológica en urgencias y tratamientos internación cirugías y terapia intensiva urgencias clínicas y psiquiátricas atención domiciliaria descuentos del 40 70 y hasta el 100 por ciento en medicaciones según el requerimiento contamos con nuestros propios consultorios y todas las especialidades requeridas 0 800 333 3308 gloria que efe médica fe médica es mi familia si tuviste problemas para cursar materias en forma virtual o si te quedaron demasiadas materias pendientes en esba barrio norte podés tener tu título secundario en forma acelerada con nuestros títulos oficiales y nacional podés acceder a cualquier universidad o instituto de nivel superior asesorate hoy mismo esba barrio norte educación de calidad al alcance de todos domingo 1 3 2 2 2 2 3 4 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El motor es un V6 3.0 Turbo Laftero con 340 caballos de potencia y 500 Nm de torque. Es un motor tipo mild hybrid y Audi es la primera marca en ofrecer esta tecnología en la Argentina. Se combina con caja automática de 7 velocidades S-Tronic con doble embrague y levas al volante y tracción integral permanente 4. Con la primera generación de la 7 Sportback, Audi llegó a ofrecer en la Argentina una opción turbodiesel. Eso ya no está disponible con el nuevo modelo. Los excelentes TDI de Audi hoy solo están disponibles en las SUVs más caras que llegan a la Argentina, Q7 y Q8. En cuanto al comportamiento, la gran distancia entre ejes y la suspensión logran un desempeño muy suave en ruta y ciudad. La versión sin el paquete S-Line viene de serie con llantas de 19 pulgadas con un talón más alto que estas de 20. Es la opción más recomendable para quienes busquen un andar más mullido. El V6 3. Turbo es una combinación explosiva de excelente torque en baja, elasticidad y excelentes prestaciones. Acelera de 0 a 100 en solo 5,4 segundos y su velocidad máxima está limitada a 250 km por hora. La caja S-Tronic de 7 marchas tiene gran parte de la responsabilidad en ese desempeño. Es suave, imperceptible y siempre tiene el cambio indicado en la milésima de segundo en que lo necesitas. En su interior presentan una gran calidad y nivel de digitalización. Toda la información está resumida en tres grandes pantallas. Una para el instrumental, Virtual Cockpit de 12,3 pulgadas. Otra para el sistema multimedia, MMI Navigation Plus de 10,1 pulgadas. Y una tercera para el climatizador automático. Cuatro pantallas en total, si también contamos la ubicada en las plazas traseras. Para ajustar la climatización de ese espacio. Se puede regular la temperatura a discreción en cuatro zonas en total. El equipo de audio es un impactante Bang & Olufsen con 16 parlantes subwoofer en el baúl, amplificador de 15 canales y 705 watts de potencia. La cabina de la 7 Sportback presenta una luminosidad excelente y la posición de manejo es notable. Con múltiples ajustes eléctricos del volante y la butaca. La misma desciende casi hasta el piso y es posible extender el cojín para acomodar bien las piernas. Las plazas traseras también son muy cómodas. Hay espacio para tres pasajeros, pero si viajan solo dos, lo harán con el comfort de clase business. El baúl es muy grande, es una ventaja práctica de la silueta Fastback. El portón trasero es una quinta puerta que permite un gran volumen de carga, 535 litros. También una rueda de auxilio, pero de uso temporario. Si hablamos de seguridad, el paquete de dispositivos viene de serie e incluye frenado autónomo de emergencia con detección de peatones y ciclistas, alerta de riesgo de colisión, sensor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, control de crucero adaptativo, sistema de mantenimiento de carril y cámaras con visión 360 grados. También tiene 6 airbags, anclajes Isofix, frenos ABS con EBD y controles de estabilidad y tracción. El precio es de 150.000 dólares. ¿Cuáles van a ser los próximos vehículos de la marca alemana que vamos a probar en Autofans? Más adelante será la versión más deportiva RS7 Sportback, con un V8 4.0 biturbo de 605 caballos y 750 Nm, el e-tron y la nueva Q8. Te invitamos a ver una reseña más completa en nuestro sitio web. Autofans responde a los 5 interrogantes más frecuentes sobre lubricantes y aclara dudas con respecto a sus usos y aplicaciones. ¿Se puede cambiar de marca de aceite sin afectar el motor? Sí, se puede migrar de marca de aceite siempre que se mantengan la viscosidad y los niveles de calidad idénticos y se cambie el lubricante caliente justamente con el filtro. ¿Se puede cambiar de aceite sintético a mineral y viceversa? No es lo recomendable migrar de un aceite sintético a mineral, pues esto solamente trae pérdidas. Puede ocurrir un incremento de consumo de combustible, más dificultad para arrancar el motor en un día frío, o peor, si el motor tiene sistema de mando de válvulas variable, puede haber pérdidas en la operación del sistema de control, de la apertura y cierre de las válvulas. Por otro lado, el problema de cambios de aceites minerales a sintéticos o semisintéticos en motores con desgaste es que el aceite no va a corregir los daños existentes. Si el motor tiene fugas de aceite mineral, va a seguir con fugas de aceites sintéticos. Es mejor hacer las reparaciones requeridas y después pasar a usar un aceite sintético. Pero si el motor está en perfectas condiciones de utilización, esto es totalmente posible y va a ayudar a alargar la vida del motor y mejorar el consumo de combustible. ¿Conviene usar aceite sintético en lugar de mineral? En los motores de última generación es mandatorio utilizar aceites sintéticos porque están diseñados para ello. Los vehículos modernos buscan disminuir al máximo la emisión de gases, y la manera más eficiente de hacerlo es la reducción del consumo de combustible. Los aceites de baja viscosidad ofrecen menor fricción fluida y ayudan a ahorrar combustible. Pero es importante observar que los materiales, el maquinado y las brechas de estos motores fueron desarrollados para utilizar los aceites de baja viscosidad como OW-20 o OW-16, y pueden dañar motores más antiguos. Siempre se debe consultar al fabricante de un motor más antiguo antes de emigrar a aceites de menor viscosidad. En motores muy viejos no es conveniente utilizar aceites sintéticos porque probablemente se desprenda basura y surjan problemas que estaban camuflados por depósitos preexistentes. ¿Se puede mezclar el aceite sintético con el mineral? Esto solo puede suceder en situaciones de emergencia, dado que al mezclarlo se pierden las ventajas de desempeño que brindan los aceites sintéticos. Además, normalmente los aceites sintéticos tienen rangos de viscosidad que muy difícilmente pueden cumplir los aceites minerales. Si el aceite se pone oscuro, ¿es malo? No, el aceite debe ponerse oscuro. Cuando se quema el combustible se producen ojín residuos de la combustión que son inevitables. Incluso, la degradación del propio aceite contribuye al cambio de color del lubricante. El aditivo o detergente del aceite evita que dicho jean se pegue en las superficies internas del motor y que se produzcan problemas graves, al mismo tiempo que el aditivo dispersante lo mantiene en suspensión en el aceite. Las partículas más grandes son retenidas en el filtro y las menores son eliminadas cuando se hace el cambio de aceite y el respectivo filtro. Autofans presenta las noticias de la semana Mercedes-Benz estrenó a nivel mundial la nueva SUV EQC de 7 plazas. Es una nueva opción de su creciente gama eléctrica. Comparte sigla con la berlina y ofrece una tercera fila de asientos opcional. La gama ofrece tres versiones con motorizaciones eléctricas. El modelo será fabricado en Estados Unidos sobre la plataforma EVA en la que se vienen apoyando todos los nuevos productos electrificados. El EQC SUB mide 5,13 metros de largo, 1,96 de ancho y 1,72 de alto. Es 8 centímetros más corto y 11 más bajo que el GLS. El diseño no muestra sorpresas y mantiene el estilo ya visto en otros EQ, mientras que las llantas van entre 20 y 22 pulgadas. Lo mismo sucede puertas adentro, con las tres pantallas disponibles de 12 pulgadas frente al conductor y el pasajero y la de 18 en la consola central. El Ford Mustang cumple 58 años de vida y lo celebra con un nuevo título. Por séptimo año consecutivo, es el vehículo deportivo más vendido del mundo. A lo largo de décadas ha despertado pasión en todo el mundo y ese fervor sigue creciendo, registrando en 2021 a nivel global casi el doble de solicitudes que el año anterior. De acuerdo con las estadísticas de Ford, Estados Unidos sigue siendo el hogar de la mayor demanda de Mustang, representando el 76% de las ventas mundiales. Ford busca continuar este impulso con 5 nuevas ediciones especiales en su line-up que incluyen el Mustang Ice White, Shelby GT500, Heritage Edition, GT California Special, Coastal Limit y Stilt. Así, desde el Mustang EcoBoost hasta el Shelby GT500, los clientes del muscle car de Ford en el mundo podrán tener una edición especial para cada versión del pony. Stellantis finalizó el primer trimestre del año confirmando su liderazgo del mercado de automóviles y vehículos comerciales ligeros en Sudamérica, logrando la primera posición en los tres mercados más grandes de la región, Argentina, Brasil y Chile. Stellantis continúa con un fuerte ritmo de crecimiento en Argentina. La empresa acumula más de 38.000 unidades vendidas de enero a marzo, equivalentes al 38% del mercado local. Se destaca la marca Fiat, con más de 18.000 vehículos vendidos y 18,2 de participación del mercado. Seguida por Peugeot, con más de 11.000 unidades, y Citroën supera las 4.600 unidades vendidas. Jeep supera los 3.000, mientras que las marcas Ram y DS se mantienen firmes en el mercado premium. Los vehículos más vendidos del trimestre en el mercado argentino son de Stellantis. Fiat Kronos sigue siendo el auto más elegido por los argentinos, con más de 14.000 unidades matriculadas, seguido en el podio por el Peugeot 208, que suma 7.300 unidades vendidas. Dentro del top 3 del segmento de los SUV hay dos productos del grupo. El Citroën C4 Cactus, con más de 2.500 unidades vendidas, y Jeep Renegade, con más de 2.400. Continuamos con las noticias. El pasado lunes 18 de abril, se lanzó la etapa número 12 del plan MiMoto, con un aumento del límite de financiación, alcanzando los 300.000 pesos. El anuncio fue de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos, que reúne a las terminales del país. Respecto a las condiciones, se mantienen las 48 cuotas, mediante el sistema de amortización francés, y alcanzando a todos los usuarios, clientes o no clientes del Banco Nación. Las 13 marcas que participan del plan son, Corben, Bayash, Brava, Keller, Gilera, Honda, Mondial, Motomel, Suzuki, Guerrero, Okonoi, Zanella y Kiden. Hasta el momento, el programa incluye 42 modelos de motos nacionales, de las marcas mencionadas, que podrían comprarse en hasta 48 cuotas, con una tasa fija, subsidiada del 19,50 para clientes, sueldo, Banco Nación, y para los clientes, 29,50%. Como decimos, todas las semanas, todo lo que empieza, termina, y llegamos al final de este gran programa. La semana que viene, sábado, 21 horas, por esta su señal Metro, el estreno. Luego de eso, tenemos las repeticiones, y además alcanzamos a 700 repetidoras, de todo el país, y también del exterior. Señora, no se le ocurra ver otra cosa, la semana que viene, 21 horas, Metro Autofan TV. Las Ruthas TV. Uy, por la semana que viene, ¡Suscríbete!